Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Siempre poseando fotos bonitas Con filtros o sin filtro no lo necesitan Pero mi mamá no te quería y ella tenía razón Las fotos no muestran lo negro de tu corazón No tengo la paciencia No sé cuál es la ciencia Escondiendo tu carencia detrás de una pantalla Ya no me duele que te vayas Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Solo pensando en sus stories I'm sorry baby You don't have to worry Ya no hay nada que decir Hay muchos que te quieren Por la forma en que posas Y tantos que te siguen Sin saber a dónde vas Y ahora te digo Ay Quédate con tus likes Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Y ella es una influencer Muchos huevones que la quieren ver Yo solo la dejo Que le den like a otros pendejos Y ella es una influencer 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 Y ella es una influencer